Bienvenido Juan, cuéntanos por favor cómo te sientes después de firmar el contrato con nuestro equipo. Pues bueno, me siento muy feliz por la oportunidad que me ha dado el club. Han apostado por mí desde hace unos cuantos días y bueno, estoy aquí por fin e intentaré ayudar al equipo lo máximo posible. ¿Cómo te convenció Universitata de fichar? Pues bueno, al final todos sabíamos el problema que había en Dinamo y bueno, se pusieron en contacto conmigo hace poco tiempo y después de eso intentamos llegar a un acuerdo. Ha sido un poco difícil llegar aquí, pero yo estaba convencido de que quería jugar para el partido. ¿Cómo te recibieron los chicos? Pues la verdad que muy bien. Bueno, tuve un contacto mayor con Martín Fedele y a partir de ahí ha sido un poco más fácil, los compañeros bastante bien. Me han tratado muy muy bien, igual que el cuerpo técnico. Al final ha sido una decisión que por ahora ha sido muy acertada. ¿Cuáles son sus principales objetivos, de forma individual y también con el equipo? Pues mi objetivo principalmente es ayudar al equipo a ganar el título porque bueno, al final están en tercera posición y se pueden lograr objetivos grandes para el club. Personalmente pues intentaré jugar lo máximo posible y ayudar al equipo con goles o con asistencia. ¿Cuál es su opinión sobre la ciudad, la instalación dentro del campo de entrenamiento y la afición? Pues yo ya sabía un poco del club porque bueno, me había enterado con diferentes compañeros que he estado aquí en Rumanía y me dijeron que era un club grande, que estaban haciendo las cosas muy bien a nivel de estructura, de ciudad deportiva, de estadio. Y la verdad que cuando he llegado aquí he visto las instalaciones, son espectaculares. O sea, pocas veces se puede ver también en España un club tan grande como este. Mira a la cámara y envía un mensaje a nuestro fan. Pues nada, intentaremos luchar por el máximo objetivo que es el campeonato y bueno, con vuestra ayuda, aunque ahora no se puede entrar al estadio, pero notamos el aliento de cada persona e intentaremos llegar lo máximo posible. Gracias. Gracias. Gracias.